Bienvenidos a Detrás de las Máscaras, aquí en Vío Vío TV, Radio Vío Vío, Vío Vío la radio. La conversación, como siempre, es nuestro motivo de encuentro e incluso de obsesión, especialmente cuando las trayectorias están desarrolladas en algunos casos y la búsqueda de la profundidad, incluso de la trascendencia, es a veces prioritaria. Entonces, digo todo esto porque tal vez lo vamos a conversar. En esta obra sobre la cual vamos a conversar con su creador, hay algo de todo eso que yo mencioné. Bueno, vamos a empezar, vamos a transitar también, quiero decir, tal vez por una cornisa, por bordes, y que siempre los bordes y las cornices implican ciertos riesgos y peligros. Inmediatamente el título de esta obra, Barranco. 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 Señor. ¡Qué difícil es vencer a la esperanza! Bueno, volvemos detrás de las máscaras aquí en Bio Bio TV y nuestra conversación respecto de la obra o performance Barranco es con su creador, antiguo conocido Claudio Santana, actor, actuante, dramaturgo también y director de Atal y dueño de un proyecto que ha desarrollado dentro del campo de la performance que ha logrado, por supuesto, un amplio desarrollo lo que tal vez ha significado también de que sea parte del grupo académico del grupo académico de la Universidad de Playa Ancha, ¿cierto? Bienvenidos, Claudio, a Detrás de las Máscaras. ¿Cómo estás tú? Hola, Leo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y también un gusto siempre volver a conversar contigo sobre lo que estamos haciendo, así que muy agradecido de esta oportunidad. Mira, la primera cosa que me llama la atención las últimas obras que yo te había visto eran de grupos grandes incluso de cinco, seis, siete personas y ahora es unipersonal, es un monólogo, es un solo performance como tú le llamas. ¿Cómo se explica qué se busca con este cambio? Hay un cambio, evidentemente, ahí que puede ser transitorio, por supuesto, pero me gustaría conocer esa opinión tuya respecto a este cambio. Claro, sí. Hemos hecho trabajos como los más reconocibles, como perdiendo la talla del héroe, éramos seis en escena, siete. También falsificadores del alma, éramos también como siete personas en escena. Y después siempre los trabajos, digamos que son más performance, que no son estructuras espectaculares, como el amable desarme, cuatro o cinco personas en escena, que en realidad siempre el grupo o el equipo con el cual trabajamos de manera constante. Trabajamos y trabajar significa, no es que ensayamos para una obra, sino que estamos, nos reunimos a cantar, nos reunimos a trabajar de manera física, nos reunimos a estar en silencio un poco, a ver cómo las herramientas del oficio nos ofrecen también otra posibilidad de estar o de vivir. Entonces, en este momento, en este ciclo, con Barranco, claro, se gesta en un momento posterior a una residencia de 2018, que hicimos en Polonia, que llevó como título sobre simple práctica performativa. Fue una residencia que hicimos ahí en Grotowski Institute. Y después de eso, creo que todos necesitábamos un descanso. Habíamos estado trabajando sin parar desde el 2014, más o menos, 2015, y también cosas más domésticas, como que parte del grupo no es de Valparaíso. Yo habito en Valparaíso. Entonces, viajar constantemente desde la capital a Valparaíso, regresar, todo por supuesto autofinanciado, ¿no? Hace que un desgaste normal, y pidamos algún tipo como de pausa, distancia, recreo, lo que no significa una disolución, porque actualmente estamos en el trabajo de la publicación de un libro que se titula también sobre simple práctica performativa. Son los 10 años, bueno, fue hace dos años, los 10 años del Performer Persona Project. Y en esto, ahí seguimos ligados principalmente los que hemos continuado, que sería Juan Pablo Vázquez, Francesca Bono, y se nos incluye Julio Ferreto como co-investigador. Julio Ferreto lo conocía acá en la Universidad Playa Ancha, es alguien muy interesado a nivel teórico y nos hace contraste y un gran amigo también. Y, paulativamente, ha estado también participando de forma práctica. O sea, nuestro trabajo no está cerrado para nada ni para nadie. Entonces, en esta pausa, el año 2019, también surge la necesidad, porque no es así como un plan de producción, de trabajar sobre mí mismo, sobre mí misma, producto también de una lesión. Me dio el permiso de recuperarme de algo que tenía que hacerme cargo hace varios años. Y pasé en cama muchos meses y sin hacer ningún tipo de actividad física. Y desde esa necesidad de poder retomar mi oficio, retomar mi cuerpo, retomar el canto, fue que empiezan a aparecer materiales, otros materiales antiguos empiezan a también a ser parte de esta nueva caudal creativo. Y comienzo a trabajar solo. Comienza Barranco, sin saber que iba a ser Barranco, la verdad. Lo vio Fran, Francesca lo vio, lo vio Juan Pablo también, lo vio Julio, cuando todavía era una estructura incipiente, inicial. Y Barranco, como nombre, llega mucho más tarde. Y esas son las circunstancias. En realidad, Leo, siempre nos preguntamos, como que nos gusta en nuestro ensamble, decirnos qué hacer, cómo hacer, en las circunstancias que nos encontramos. Siempre nos preguntamos algo así. ¿Qué hacer, cómo hacer? Es donde nos encontramos. Y así nos encontrábamos. Y surge Barranco, como un solitario, pero acompañado, muy acompañado de las personas que ya te nombré. Además de Andrés Pérez Rojas, quien hizo diseño y está trabajando actualmente conmigo para Espacio de Iluminación. Y también Andrés Hernández, que es otro director de Teatral de acá en la región, muy dedicado a lo de visual, y con el cual llevamos un archivo contundente sobre Barranco, las conversaciones después, y etcétera. Claudio, me llama la atención lo siguiente. En este proceso de revisar tu propia vida, en esa circunstancia especial en que estuviste, que dices haber estado, la sensación de riesgo y de peligro, como que apareció, y ahí apareció también el título Barranco, como de caminar, admirar en tu entorno, admirarte a ti mismo, en un borde, en una cornisa, en el borde de un Barranco, precisamente, y alude a la grieta que provoca la erosión, y que algo similar pasa también en las personas, me imagino que te incluye también en el resto de las personas. Me gustaría conocer un poco más sobre esa transición entre un proceso de verse a sí mismo y el entorno, y llegar a esa conclusión. Claro. En un momento dado, mi cuerpo, mi cuerpo, y creo que lo ha pasado a mucha gente también, o sea, colapsa. Tú no lo puedes presionar más a ir, cruzar ciertos límites, y colapsa. Cae. Se desmorona. Y desde ahí, como te decía, comienza la búsqueda por retomar el oficio, que era lo principal, ¿no? El arte, ¿qué hago? ¿qué hacemos? Que es físico. No es completamente intelectual. Trata de canto, trata de resonancia, trata de cuerpo y cuerpo, trata también de interioridad. En este tránsito, en este, digamos, proceso de recuperación, guión creativo, ¿no? como de recuperar o recobrar, o restaurar, quizás es una mejor palabra, de restaurar, también acontece el estallido. Este proceso de creación fue un poco antes del estallido, de octubre 2019, que justamente estamos conmemorando tres años. Estamos ahí, igual, en el borde. Y eso se cuela, por supuesto, como una gran tormenta que uno no puede obvial. Y ahí entra también a elaborar sobre la creación, y empiezo, si empezamos, pero empiezo como a buscar motivaciones o razones por las cuales una persona, y también, ¿por qué no? Hablar del colectivo, ¿no? El colectivo, no quiero hablar de la sociedad, la comunidad, también, por un momento, colapsa. Dice, no aguantamos más. Así de simple. Algo que tú mantienes, sostienes, ya no es posible sostenerlo más. ¿Ya? Sin hacerse daño. Que tiene que ver con la presión, la contractura, los músculos, que es lo que también sucede acá. O sea, sucede y nos está sucediendo también, con esta presión constante por rendir. Y estas ya son palabras como teóricas de la investigación que abre este momento. Teorías como de la, qué sé yo, esquizofrénica y capitalismo, ¿no? El antiedipo, o el coraje y la desesperanza de Zizek, o Zizek, como le quieras llamar, o el libro Superventa, este, la sociedad del cansancio, ¿no? De Bin Shulhan, entre otras fuentes teóricas o que un poco te pueden dar un dato, una explicación del por qué ciertas sociedades están colapsando y sus individuos o sus sujetos o bien el colectivo se empieza a retraer, como que queda con imposibilidad de reacción. Simplemente acepta o bien ya tiene, ya tiene tan, bajo la epidermia este modus operandi que ya le da igual. En realidad, como dicen por ahí la democracia de los espectadores, me quedo mirando cómo todo pasa a mi alrededor y yo sé que mañana tengo que volver a a trabajar con una esperanza por un bienestar que en realidad no llega a nada. Una promesa solamente como de campaña, como una esperanza por ahí. Entonces, no sé si responde un poco tu pregunta, pero es cómo desde la vivencia personal, cómo el micro es lo macro, ¿no? Si me pasa a mí, es muy probable que le pase a otras personas. Si logro ver un poco más allá y despersonalizarme, pues saber que mi mirada se junte con otra persona y nos miremos y digamos, sí, estamos cansados, ¿cierto? Sí, lo reconocemos. Y ahí empieza otro tránsito, es decir, ¿y queremos seguir así o no? Y bueno, socialmente viene el estallido, hay otras personas que lo toman de otra forma, pero, un raya para la suma, este agotamiento y este cansancio y esta, y voy a comer nuevamente la palabra, esta explosión, estallido, es decir. Muchas veces se opone en las percepciones, en la experiencia, etc., las vivencias de tipo personal con las colectivas, como que se aleja o se tiende a alejar la persona del entorno, sin embargo, tal vez como nunca, este pedido, mirar una cosa, un área, el personal, es casi mirar el entorno, nunca tanto se habían visto tan cercana desde el punto de vista de la percepción, porque a veces uno, por diferentes razones, como que vive su vida sola, solo, sin entender el entorno del resto, sin embargo, ahora está inevitablemente comprometido. En ese plan, eso asusta cuando hablas de colapso, es como para asustarse, diría yo. Claro. ¿Sí? Sí, porque está, o sea, digamos que, voy a decir así bien coloquialmente, todos tenemos un poquito algo en la cabeza y en el corazón y en la guata, todos tenemos un poco una autopresión y el riesgo de que al día siguiente puedas simplemente caer por la calle, porque eso acontece, la gente cae, cae en la calle, simplemente, cuando se deja andar. yo creo que esa capacidad que ojalá que nos da un poco el arte de poder tener conciencia de uno o tener conciencia de una o de une, tener conciencia de qué me está pasando y no solamente mirar qué está pasando con la sociedad, creo que hay una mirada también como creativa, o sea, no solamente tengo que ver qué está pasando con lo contingente, tal vez una buena pregunta, o sea, la buena pregunta que nos damos nosotros es qué me está pasando a mí con esto que estoy viviendo porque vivo en la vida real que vive la mayoría de las personas, vivo en la misma contingencia, el mismo gas lacrimógeno, también me lo respiro, también arranco, también tengo miedos y tengo miedos también económicos y inestabilidades e incertidumbre que hemos vivido estos últimos tres años y ahí preguntarse la... Claro, hay una... estamos mucho más presentes en esas combinaciones, esa cercanía, esa proximidad, vamos a seguir conversando con esto pero en función del montaje de la propuesta escénica que tú planteas en Barranco pero después de un par de segundos. Volvemos. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. ¡Suscríbete! 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 Bueno, volvemos a Detrás de las Máscaras aquí en BioBioTV estamos conversando con Claudio Santana Borriques, fundador, director también de la compañía, de la institución, de la organización Performer Personas Project, ¿cierto? Él está en Valparaíso, yo estoy acá en Chiloé, la conexión hacemos con Radio Vigo Vivo TV allá en Santiago bueno los temas personales que son invisibles, son intangibles que son inasibles, ¿cómo se llevan a la pantalla a la escena para que el público, el espectador se conecte con eso con experiencias que son a veces comunes pero que tienen una particularidad la particularidad del actuante, del actor del creador y sobre todo en el caso tuyo, en el formato de performance que me imagino que también va cambiando en la medida que ha hecho las funciones en este circuito, en esta temporada de octubre Sí wow, a ver voy a tratar de ser muy bien claro porque parece que es como una el cómo a veces es una pregunta metodológica cómo se hace hay una etapa que es como decirla de calentamiento que tú no sabes bien lo que quieres es una cosa que de esto también trata la investigación actual que estamos haciendo de publicar nuestro, entre comillas nuestro propio modo de hacer digo nuestro con el Performer Persona Project tú tienes una algo no va a decir ni una idea ni una pulsación un algo llámalo como a uno mejor le parezca y te metes en un lugar que te permita que ese algo pueda aparecer puede ser al aire libre puede ser en tu caso una habitación una sala de ensayo donde a ti te parece que tienes algún grado de calma y también de quizás privacidad necesaria ¿no? para poder abrirte y en nuestro caso es que nuestros medios son el canto y son el movimiento y a veces sin mucho mucha claridad de saber sobre qué tema situación circunstancia acción se va a elaborar cantamos cantamos entramos en movimiento entramos en perdona ¿qué cantan? ¿qué cantan? son cantos tradicionales? sí son cantos tradicionales generalmente son de reyes folclórica latinoamericana o reyes folclórica afroamericana o cantos que se han sido compuestos por nosotros también basando de repente en otros cantos lo importante es que tienen ritmo y resonancia lo importante es que entramos en un grado como de de meditación ¿sí? ocupemos esa palabra que nos pueda permitir un grado de como de que aparezca eso que te anda rondando por dentro ¿no? a través de a través de ese mecanismo del canto sí aparece una intuición aparece una intuición y se parece que esto es y al mismo tiempo mucho material que uno ha ido revisando desde textos dramáticos hasta textos teóricos poesía o bien textos que uno también ha elaborado ha formulado aparecen o sea se dicen están ahí sobre ti están los libros abiertos eso han sido seleccionados por ti ya han sido evaluados por ti te sirven en función de algo sí te llaman la atención digamos como que trabajemos súper básico te llaman la atención y a veces uno no sabe por qué le llama la atención no tienen como un discurso de decir el por qué simplemente dejo que tal vez mi instinto o eso simplemente que me llama la atención lo sigo y por supuesto hay un presente que está la situación en la que nos encontramos algo parece que quiere salir desde este periodo que estamos viviendo y que puede incluir desde el estallido la pandemia que son periodos muy grandes históricos que todos hemos cruzado y estamos cruzando también y a todos nos ha movido y removido de varias maneras bueno esa es la primera como etapa claro y las sonoridades por ejemplo o sea porque tú me has nombrado el estallido está la calle está el bullicio están las voces están las escrituras están el regreso a la casa en los riesgos que se corren en la calle etcétera la percepción de la institucionalidad del poder etcétera pero todo tiene una especie de sonoridad también cada uno en su en su nicho el canto por supuesto que sí que es más sonoro y que se puede modular incluso y modificar sí ¿sabes qué? creo que sea una cosa una cosa más importante por ejemplo es cómo hablar de algo sin nombrar ese algo cómo hablar si tú quieres hablar del estallido sin nombrar la palabra estallido y nunca hace ninguna referencia al estallido cómo hablar de política o de nuestra memoria histórica por ejemplo con los desaparecidos o las torturas o la impunidad sin jamás nombrar impunidad tortura sin nombrar al dictador ¿cómo hacer eso? sino que hablar desde ti es como ponerse o decir ¿para qué? ¿para qué voy a seguir renombrando cosas que ya todo el mundo conoce? ¿para qué voy a hacer una nueva revisión histórica o hacer las hipótesis que ya todos sabemos en muchas muchas obras de teatro ya la han tocado también muchas obras de arte así mismo lo han hecho ¿cómo hacemos que la evocación o bien lo que acontece dentro mío sea más importante que incluso el mismo discurso lo que yo diga sobre sino que el proceso vital que vivo en escena sea central más allá de lo que emita yo digamos en palabras que en el texto yo puedo decir que mal que está el mundo ¿no? es decir algo así como estoy exagerando pero que diga eso sino que y quizás ser un canto y una melodía que detrás de eso trae ese nivel de trae ese por decirlo ese mensaje ¿no? por decirlo claro tiene razón claro y que eso sea utilizando los instrumentos personales es decir el distinto la intuición las emociones propias los pensamientos que van fluyendo la respuesta que uno parcial o completamente se va entregando todo eso fluye en escena sí todo eso fluye y fluirá a mí me fluye de esta manera si tú ves Barranco es decir el Claudio y no sé y sí soy yo soy yo pero claro por supuesto como un canal ahí como una cosa que está elaborada y estructurada soy yo y no soy también soy mucha otra persona y muchos momentos también y otra persona resultará dentro de sus herramientas también y su posibilidad y su vivencia dentro de su subjetividad estoy un poco mezclando el discurso porque estoy como en la onda también de de la investigación que estamos llevando a cabo que trata sobre no es metodología pero este modo de trabajar y que en donde el rescate hay unas cosas que todavía estamos conversando harto y creo que estamos de acuerdo con mis partners que el rescate de la subjetividad es como el rescate del libre abedrío en lo artístico también porque a veces se pierde a veces uno tiene la sensación lo digo así de que todo se parece un poco de que hay como una también una homogeneización de también los productos ya ocupo esa palabra ¿no? artístico de repente ¿dónde queda si yo quiero hacer otra cosa completamente que tal vez ni siquiera tiene festival ni mercado no va a quedar en ninguna convocatoria o sea eso un poco va dando la editorial de lo que se ve podría decir lo que se vende también podría ocupar esa palabra ¿no? lo que se vende la sandía calada todo sabe un poco de que se trata eso y hay ciertos reductos otros lugares mucho más pequeños en regiones también lo hay quizás mucho más y más evidente que en la capital de pequeños grupos de jóvenes que están elaborando desde sí mismas y realizan todo y desde también su propio lenguaje que uno tiene que también decir tengo que saber leer también otras cosas respetando eso y eso para mí es como una decir la subjetividad artística es crucial es súper importante que hablemos distintos lenguajes y que en eso de repente como una torre de Babel podamos encontrar lugares comunes como simplemente la resonancia y el cuerpo y la cuerpa eso es común a todo como como vibran las piedras ¿no? como nada me acuerdo de ciertas películas como hacer vibrar las piedras claro ahora hay riesgos también en eso ese otro barranco en ese sentido como que se grafica un poco más en el sentido que al al diluirse en el colectivo al perderse en el colectivo ¿cierto? es un riesgo también es un riesgo diluirse o ensimismarse en la mirada hacia el propio ombligo mirarse al ombligo se dice eso y transformarlo eso en una especie de terapia personal exclusiva y excluyente por ejemplo ¿cierto? ¿cómo se trabaja? ¿cómo? porque o sea caminar en esa cornisa es lo interesante entonces claro mira por lo mismo estamos presentando se presenta público por lo mismo es con público esto no es si fuera yo creo yo no soy terapeuta he participado de hartos procesos terapéuticos yo también me terapeo son lugares privados donde uno puede estar contenido resguardado para que uno quiera tocar algo o sanar una cosa ¿no? eso no es público hay gente que también es testigo de esos procesos según la terapia que esté siguiendo lo dije desde mi ignorancia pero lo que hacemos nosotros tiene que ver con los escenios tiene que ver con el teatro tiene que ver con lo público incluso si voy más atrás ¿no? digo si es un rito igual el pueblo participa de esto y los ritos están súper elaborados estructurados para hablar del mismo pueblo y la comunidad y está el brujo y la bruja están las personas que van a participar de estos actos y la comunidad también va a ser testigo y testiga y vamos a hacerlo o sea es comunitario no es justamente lo que dices tú lo ensimismado absolutamente no es el camino y uno tiene que también darse cuenta qué cosa si tiene que ver la luz y ser compartido lo que nosotros hacemos tiene que poder ser compartido un plato de alimento que tiene que me lo preparo para mí para mis compañeros más cercanos pero abramos la casa esto debe ser también posible ser comido degustado por otras personas y claro en eso estamos en ese en ese tránsito y estamos ahí nosotros estamos en lo público estamos con Barranco Contemporá hemos estado en el Festival Santiago hemos estado en lugares pequeños como ahora como esta actual temporada son puros lugares no convencionales casonas y espacios de Concon Santiago y Valparaíso vacíos como dices tú bueno Barranco composición por supuesto ejecución y dirección Claudio Santana aquí presente propuesta de Performance Persona Project por supuesto diseño de iluminación y operador de luces Andrés Pérez Rojas otro Andrés Pérez consultoría consultoría artística Francesca Bono y Julio Ferreto una dupla italiana asistencia en la ejecución Juan Pablo Vázquez registro audiovisual y archivo Andrés Hernández Hidalgo esto va a estar escrito lo que voy a leer a continuación en la introducción a tu entrevista que se va a presentar que dan Palacio de Adobe Rosas 2430 en el barrio Yungay el sábado 22 falta poquito y después Sol de la Sarte en San Agustín 702 en Concon me imagino que es cerca de donde tú estás viviendo el sábado 29 de octubre a las 21 horas las dos últimas funciones de la temporada de octubre sí me encanta eso de haber estado en el barrio Yungay vamos a ir este sábado y es una casa que es de Adobe es una casa una casa familiar grande de esas antiguas del centro de Santiago y después ir a Concon o sea uno siempre salta al paraíso que hay más lugares donde presentar no tanto pero los hay uno se los abre también pero encontrar lugares en Concon y luego pensar quizás más allá de cruzar de la Concagua lugares en Quintero lugares en Maitencillo toda esa otra parte de esta región que de repente queda y está despoblado de hay hay centros culturales hay espacios que se ocupan para todo tipo de actividades pero creo que todos sabemos que vivimos en Chile que la estructura cultural es demasiado precaria entonces a veces uno siempre lo hace porque esto no está financiado esto lo hacemos por un gusto de mostrar y de salir a otros territorios con el Andrés Pérez Rojas tenemos incluso la iluminación las pocas cosas que necesitábamos en dos maletas y ya lo organizó de esa manera y lo interesante era ir a otros espacios con otros tipos de comunidades los vecinos las vecinas que están ahí las familias que están ahí eso aspiramos otro tipo de encuentro no solamente al teatro el convencional en cada caso hay un barranco distinto gracias Claudio por la conversación que te vaya súper bien por supuesto espero que nos encontremos en persona que te vaya muy bien muchas gracias muchas gracias Leo y que lo pases muy bien por allá y nosotros nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras como siempre y para siempre aquí en Vivo Vivo TV vaya al teatro también y vaya a ver barranco no tenga miedo no hay iconistas que se pueden cruzar